Ahora sí, momento de la verdad, damas y caballeros. Momento de la verdad, momento de dar nuestros picks. Para esta semana, en el pick-em de piloto fútbol, vamos a hacer 10 picks en total. No sé, Niners menos 2, que es la primera línea. Puntos totales que están en 47 y medio. Cada una de esas dos va a valer 2 puntos. Y después tendremos otros 8 picks. Esos 8 picks, hay algunos como medio chuscos, hay algunos de fútbol americano. Cada uno de esos 8 va a valer un solo punto. ¿Te parece ahí, Martín? En caso de empate, le voy a decir a nuestro productor que le vamos a mandar los marcadores por si llega a haber un empate, porque ahora estamos muchos empatados. Se puede poner cerrada la cosa. Entonces, empecemos. Ahora sí, vámonos de lleno. Para este partido, los Forineros San Francisco contra los Chiefs son favoritos por 2 puntos. La línea se empezó en menos 1 y medio, luego se puso menos 1 y hoy está en menos 2. Y todo parece indicar que ahí se va a quedar Martín. Ahora sí. Dame tu pick. Y bien raro. No me hace sentido por qué son favoritos los Niners. Todavía no me cae el 20. Y luego todavía más porque el 30% del pueblo bueno está con los 49ers en las apuestas, en la apuesta contra el spread. El 70% está con Kansas City. Y la lana el 25% con San Francisco. Ok. Y el 75% con los Chiefs. O sea, a los casinos les conviene que ganes San Francisco. Sí, porque la tendencia es que todos les están metiendo su dinero al señor Patrick Mahomes. Pero después de todo lo que platicamos, yo lo dije cuando iniciaron los play-offs. Aquí lo más importante son los entrenadores, los corebacks, la experiencia, la defensiva, el juego terrestre. El juego terrestre creo que es la única, el único rubro donde San Francisco es claramente superior. En todo lo demás veo a los Chiefs como mejores, aunque sea por poquito. Y es la nueva, la última regla o el último enunciado que hemos agregado al manual. Patrick Mahomes con puntos en los play-offs. Siempre. Hay que agarrar a Patrick Mahomes. Aunque oficialmente es con tres puntos o más. Aquí vamos con dos puntos, pero siento que es un regalo de Las Vegas. Kansas City con los puntos, vamos con Kansas City. ¿Crees que Las Vegas te ando regalos porque el Super Bowl es en su casa, güey? A la macromamada, ¿no? Dígame el orden. Sí, puede ser. O sea, quieren que ganes dinero para que después se acabe el partido y vayas y te lo gastes. De todos modos lo terminas reinvirtiendo en el casino, ¿no? Así somos los ludópatas. Pero sí, lo que dice Martín, o sea, no vuelvo a comentar el mismo error de no tomar a Patrick Mahomes como no favorito en los play-offs. Aunque no sean muchos puntos. El simple hecho de que no tenga puntos negativos. O sea, que no sea el favorito. Prende una chispa dentro de él. Le cambia algo dentro de la cabeza. Se mentaliza. Y pues sí, o sea, tiene buen matchup. Es un partido que conoce. Un ambiente que conoce. Deja tú que conoce mucho el Super Bowl. Conoce mucho el estadio de los Raiders, güey. El estadio de los Raiders es una máquina. Tú sabrás mejor que nadie, Martín. Pero sí, el vato, desde que se mueran a Las Vegas, es la casa de Mahomes. Los clavamos en su casa el 25 de diciembre. Pero sí. Sí, pero el Allegiant Stadium es la casa de Mahomes. Entonces. Iba a 14-0 Raiders en ese partido. Y luego no. ¿Y luego qué pasó? Bueno, también iban arriba. Creo que iban arriba los Chiefs en ese partido de Navidad. De repente uno parpadeó y fueron dos touchdowns defensivos. En siete segundos. En siete segundos de juego, ¿no? 27-25 San Francisco, guarden este comentario. Ay, qué, qué, qué padre. Pues el más dos aún así pega. Entonces, me siento todavía más seguro de mi más dos con los Chiefs. En mi perra vida vuelvo a tomar a, vuelvo a no tomar a Mahomes como no favorito en playoffs. Y claro, esto, o sea, está de más, pero van a ganar el partido. Yo también voy con los Chiefs. Me gustan los Chiefs más dos. Yo hubiera tomado Chiefs, aunque estuvieran de compas, de compas, menos tres y medio, güey. Yo hubiera tomado Kansas City menos tres y medio. La línea les sorprendió. Según tu predicción, los tomarías hasta en menos nueve y medio, ¿eh? Correcto. Yo creo que va a caer 27-17 en favor de Kansas City. Ok. Vamos a ver qué dijo el resto de la gente. Ah, el over-under, sí, ¿cierto? Over-under. Puta. Voy con las bajas. Pienso que las defensivas se van a hacer sentir. Y van a ser menos. ¿Qué es? De 47 y medio, ¿verdad? Correcto. Voy con las bajas. El año pasado no tome Mahomes tampoco. Acaban de recordar aquí en los comentarios. Pero sí, igual voy con las bajas. Creo que las defensivas, sobre todo la de los Chiefs, va a poder limitar a San Francisco a que menos de 20 puntitos, tal vez. El ganador va a tener unos 24, 27 puntos a lo mucho. Entonces, sí, duelo de pocos puntos, se corre mucho la bola para ambos equipos, bajas. Yo también creo que van a ser bajas. Creo que van a correr mucho la pelota, se va a acabar el reloj de juego, va a ser un partido de pocas posesiones y mi predicción es que va a quedar 27-17. Esos son puntos de 44, entonces me voy con las bajas. Vamos a ver qué dijo el resto de la gente. Ok, la mayoría fueron con los Chiefs y el over-under está parejón. No, la mayoría fueron con over. Solo fuimos con el under Jorge Piña, Martín y el buen Diego. Los que saben, los que saben. Oye, y a los que piensan que esto es subestimar a San Francisco, no. San Francisco tiene un equipazo, pero al que no puede subestimar es a Patrick Mahomes. Entonces, por eso, fuerte con los Chiefs, ¿no? De acuerdo. Pues, perfecto. Ahora empiezan las apuestas coquetas. Empecemos con las apuestas coquetas. Traeadas a ustedes por PlayDuet, PlayDuet, el casino online de Piloto Fútbol. Martín, son ocho apuestas divertidas, interesantes, distintas. ¿Te parece que comencemos? Venga. Ok. Todas esas apuestas que vamos a mencionar ahorita las pueden encontrar en PlayDuet. Y un montón más. Neta, si están bien aburridos, tienen que ser, métese en PlayDuet. Ni le metan lana, hagan lo que sea. Vean las tarugadas que hay, güey. No, pero sí vale la pena meterlo. Es el último partido en cinco o seis meses. Sí, lo que hayas ganado durante la temporada. Todo fuerte al gatorade. Y además estamos, vamos a estar regalando bonos de mil pesos, güey. Órale. Primer. Vamos a ver el primer ahorita, Martín. ¿Te parece bien? El primero va a ser para quien diga qué fue lo que estudió Gustavo en la licenciatura. Primero en los comentarios para que nuestro productoro cheque. ¿Qué fue lo que estudió Gustavo en la licenciatura? No podemos participar nosotros. No. Ok. Ahí está. Daniel de la Rosa. Muy bien. Daniel de la Rosa será el primer ganador de esta semana. Empecemos, Martín. De las primeras de la licenciatura que tenemos. Primera. Uy, ahí no lo que vamos a ver. Dice. Primer touchdown va a ser después de los primeros seis minutos de partido. Antes o después. Yo seleccioné que va a ser antes. Yo sí me imagino. Llevan dos semanas planeando su script de inicio de juego. Yo pienso que sí va a haber un touchdown en una de las dos primeras posiciones. A ver, el Patrick Mahomes, en esta ofensiva, Patrick Mahomes, por ejemplo, en el partido de... ¿Pero tiene que ser touchdown o puede ser un field goal? No, touchdown, güey. Yo también creo que sea uno de los primeros, güey. En los partidos de playoff contra Miami, Buffalo y Ravens, en su primera serie ofensiva, respectivamente, se fue touchdown, gol de campo, touchdown. O sea, han empezado bien fuerte, güey. Del otro lado, los 49ers han empezado patada de espeje y gol de campo fallado. Ojo, si Kansas City recibe primero, me siento muy cómodo con esta apuesta. Si recibe San Francisco, no tan cómodo. Ojo, ambos coaches, cuando han ganado el volado, tradicionalmente difieren. Es decir, que prefieren recibir en la segunda mitad. Entonces, si Chanahan gana el volado, si San Francisco gana el volado, va a recibir Kansas City. Sin embargo, tengo una ligera sospecha, una ligera creencia que si Kansas City gana el volado, en esta ocasión no van a diferir, güey. Van a decidir recibir. Porque se dieron cuenta que tanto Green Bay como Detroit, en ambos partidos, tuvieron la primera serie ofensiva y en ambos terminaron con puntos. Y desde ahí se dictó el rumbo del juego. Ya sé que ambos perdieron, lo sé. Pero fue una manera de marcar el rumbo del partido. De darle presión a San Francisco. Sí, sobre todo en un partido donde se proyecta que ambos equipos estén apenita rebasando los 20 puntos y uno, hasta que ni lo rebase, 7 puntos hacen la diferencia, güey. 7 puntos ya es un tercio de la carrera a la que se está tratando de llegar, la carrera a los 21 puntos que con una buena defensiva puede sacar el partido con eso. Yo igual creo que, aunque reciba San Francisco, creo que Kyle Shanahan siempre ha sido excelente durante esos primeros. Ese opening script, ¿no? Claro, los últimos dos partidos no se ha visto muy bien. Tal vez están oxidados, aunque van a estar más oxidados ahorita por las dos semanas de descanso y porque no han pasado por las pruebas que pasó un equipo como Kansas. Pero pensando, asumiendo que Kansas va a ganar el volado, yo igual creo que va a ser el primer touchdown dentro de los seis minutos. Perfecto. Vamos a ver qué dijo el resto de la gente. Dicen que en los partidos de Super Bowl hacen guión de jugadas también para la segunda mitad. Ok, la mayoría dijo que... No, a ver, el no es... El no... Es que me confundí con eso, a ver. Bueno, Diego, Martín, Julián... El no es que sí va a ser antes de los seis. Ajá, o sea, va a ser los primeros seis. Ajá, ok. ¿Y no tienes por ahí el total de puntos del primer cuarto? Lo puedo checar ahorita, pero no. Bueno, siguiente... Siguiente premio. Vamos a ver el siguiente premio. Antes, siguiente bono. ¿Listos? ¿Cuántos tenemos? Qué sorpresa, Diego Elordi. Hay uno apartado para... Ajá. Para la persona que nos escribió hoy. Siguiente premio. ¿En qué semestre de la carrera va Diego Elordi? ¿En qué semestre de la carrera de arquitectura va Diego Elordi? Pregunta, truco. Porque todavía no entro a la carrera. Estoy en tronco común. Nada, pero sí es... Ok, pues. Daniel, ya no puedes comentar. Carlos Adrián Cervantes Bolívar. Ah, no, no. Jonathan García Delgadillo. Sí, Jonathan García Delgadillo ganó. Perfecto. Ahí te van mil pesotes. También por ahí tu papá comentó. Tampoco vale. Ahí lo tienen. Siguiente piz, ¿qué vamos a hacer, mi estimado Martín? Oye, ahora sí comentan todos, ¿no? Siempre andan bien callados. ¿Cuánto es? Mil pesos de bonos. Muy buenos. Oye, es 9.5 las altas del primer cuarto. ¿9.5? Altas o bajas del primer cuarto. Ah, ok. Ah, ok, ok. Ok, siguiente. Martín, el medio tiempo va a tener a Usher. Usher y la línea está en que va a cantar ocho canciones y media. O sea, over es de nueve o más, under es ocho o menos. ¿Cuál es tu canción favorita de Usher? Yo creo que la de... Hoy puse un playlist de Usher. My Boo. ¿Cuántas canciones de Usher me puedes decir? My Way, Yeah, My Boo, The DJ, The Ditro. My Confessions, parte 1 y parte 2. 5, 6, 7... A ver, Diego Lordi. ¿Pueden decir nueve canciones de Usher? Yo creo que ni tiene nueve canciones para cantar. Claro que sí. Aguanta. Durante su carrera, 18 canciones que él tuvo estuvieron dentro del top 10 de más escuchados. Eres muy joven, Diego. Sí. Y... Apreciarlo. Nueve de esas, Diego, fueron el top 1 global, güey. Más escuchadas, güey. Nueve canciones fueron top 1, güey. Ok, entonces sí tiene nueve canciones para cantar. Los últimos cinco Super Bowls, ahí te va. En el pasado, Rihanna tuvo 15 canciones. ¡Hala, madre! En el uno antes, Dr. Dre y compañía tuvieron 11. En el 55, The Weeknd tuvo 9. Y en el 54, que estuvo Jennifer Lopez y Shakira, tuvieron 17 canciones. ¡Hala! Está bajísimo. Y a Usher le encantan los remixes, güey. Esa cara le gustan los remixes, güey. Van a ser más de nueve fácil, güey. Voy con el oversazo, güey. No pensé en eso. Solo me puse a investigar cómo le ha ido en conciertos así cortitos y así, o su catálogo, o lo que dicen los fans. Y los fans decían que es un playlist de siete canciones. No, aquí está la papa, güey. Aquí está la papa. Pero ya me convenciste. Julián, déjame cambiar el pick, por favor. Ya sé. No sé qué dije. Ya no me acuerdo qué dije. Vamos a ver qué dijo la gente, güey. No, güey. ¿Undir más con eso? El Diego. Ok, está par... Uy, la mayoría fue under, güey. Ay, bueno. Te dije over. Bildo, Martín, servidor. Candid y Kevin fuimos con el over. Esa raza, la neta, la neta, la neta. De lo que estoy investigando es la fija, güey. Es la fijaza, güey. No metan nada de los cheese. No metan nada de Mahomes. Métan la de Usher over de 8.5 canciones, güey. Y ya tendrá el invitado. ¿Sabes qué es la favorita, no? ¿Dicen que sí? ¿La favorita, no? No, la favorita. ¿La? La es Alicia Keys. Órale. My Boo. My Boo. Tú sí sabes, polino. Sí, venga. Dicen que también puede ser Justin Bieber, güey. Dicen que puede llegar por ahí otra persona, güey. Pero sí. Raza, la fija de la semana son las altas de 8.5 canciones de Usher, güey. Él va a todo hacer remix. Dicen que el Super Bowl, el concierto de Super Bowl dura entre 12 y 15 minutos. Entonces, por ahí puede ser. Voy a estar contando las canciones. Sin falta. Ok, ahora, Martín. Ahora sí, la neta, un perro volado, güey. El volado. Pero vámonos a lo más precario del deporte, lo primerito. El volado. No quién lo va a ganar, no quién lo va a cantar, no qué va a decidir el que lo gane. ¿Qué va a caer en la moneda? ¿Hits o Tails? Yo fui con Tails. Ok, ¿por qué? ¿No checaste la historia de los últimos que ha sido? No. Yo sí. Ha habido un trend curioso los últimos. El Diego, queriendo salir de sota, ¿no? Del Super Bowl 50 al 56, los ganadores del volado. Todos perdieron el Super Bowl. El año pasado, los Chiefs ganaron el volado y ganaron el Super Bowl. ¿Pero Heads o Tails? Lo ganaron con Tails. Pero, últimos 8 Super Bowls, 5 han sido Tails, 3 han sido Heads, y en un volado hay un 50-50. Entonces, creo que se debe equilibrar con un Heads para que sea 5 Tails y 4 Heads. Bien, arquitecto. Lo macrofortuito que es todo, güey. Heads. Hay un dicho que dice, Tails never fails. O sea, Tails nunca falla. Vámonos con Tails. Vamos a ver qué dijo la gente, güey. Es un puto volado, güey. Ya no, aquí no hay análisis. Literal. Tails never fails. Tails never fails. Pues, te digo, los últimos 8 Super Bowls, 4 de los equipos que escogieron Tails ganaron el volado, pero perdieron el partido. Claro, puedes decir, Tails always fails, güey. O sea, no, casi no. Pues, lo mismo, ajá. Siguiente premio. Siguiente premio, atención. Siguiente bono que vamos a dar de mil pesos para que apuesten en Play Do It, el casino online de piloto de fútbol. Esta también me chequé, güey. Estaba haciendo un cruce. ¿Cuántas calorías más tiene una Miller Lite de 355 mililitros por encima de las otras marcas que tienen Ultra? ¿Cuántas calorías más tiene una Miller Lite de 355 mililitros? ¿Walter Valdés no lo había tocado ya? Madre, se está contestando. ¿El productor va a tomar el screenshot? No, es que ellos se tienen que comunicarlo. Es difícil encontrar. Ok, muchos mensajes. No, el productor está al pendiente. Ok, el productor. Pobre Julián, qué puto variado. Qué chande. Te queremos. Pero tenemos que anunciarlo para que se comuniquen. Ok, el primer ganador fue... ¿Quién fue el primero? Walter Valdés. Si ya has ganado premio, Marco Ángeles. Si no, Rafael Morales. Y si no, Lando Sierra. Ándole. Ahí lo tienen. Muy bien. Está puesta, Martín. Está divertida, güey. ¿Cuánto va a durar el himno nacional? La línea está en 90.5 segundos. O sea, un minuto y medio. Lo va a cantar la artista country, Reba McIntyre. Que cantó un himno nacional en una serie mundial, si no me equivoco. Correcto, en el 97. Sí. Y fue bajas, ¿no? Fue bajas, correcto. 83 segundos. También cantó 1.79 segundos en 2017 en un juego de softball de celebridades. El año pasado, la línea estaba en 2 minutos con 5 segundos y fue under, pero por poquito. Un año antes de eso, la línea estaba en 1.35 y fue over por muchísimo, por más de 20 segundos. Bueno, por casi 20 segundos. Pero ahorita con Reba McIntyre, que no ha pasado de los 90. No ha pasado de los 83 en sus dos himnos nacionales en eventos importantes. Creo que aquí tiene que ser under. Aunque da miedo que en el Super Bowl le meten más feeling, ¿no? Que amanezca inspirada y diga, voy a extender mi... Ese es el Super Bowl. Voy a cantar la primera nota. Voy a hacer una pausa de 7 segundos para alcanzar los 90, ¿no? La regla dice que empiezan a contar desde que empieza la primera palabra, que es... O sea, el O corre el tiempo. Sí, me lo sé, no lo voy a cantar ahorita. A ver, cátalo, ¿cuánto duras? Y se cuenta hasta... Termina en... Land of the free, in the home of the brave. Ahí puede meter. Of the chief. Ahí es cuando se maman. Ahí es cuando llegan a los dos minutos. Cuando termine el brave, ahí se corta, güey. Otro sí dice... In the home of the brave. Aviones, juego, capitalismo, guerras. ¡Uh, América! El aila. Que había la apuesta también de cuántos aviones van a pasar. Gracias, mamón. Había over-under. ¡A la madre! Pero aguanta. Esta morra, güey, es conocida por tener himnos nacionales reducidos, güey. Como dice el Diego, todos han sido cortos. Sin embargo, hay un tema curioso, güey, que no han considerado, güey. Todos esos himnos, la morra, güey, los cantó a capela. ¡Ey! En el Super Bowl va a tener un instrumento, va a tener una guitarra, güey. Y por lo general, utilizan los puentes, los cambios. La guitarra te consume más tiempo, güey. ¡Qué conocimiento musical, eh! ¡Ojo! No ha habido... Solamente, perdón. ¡Ojo! Pero, únicamente, ha habido un himno nacional en el Super Bowl de menos de 90 segundos desde 1999. Solamente ha habido un himno que dure menos de 90 segundos en el Super Bowl desde 1999. ¿Y sabes quién fue, mi estimado Martín? ¿Quién? ¿Elton John? Billy Joel. Billy Joel, el vato, hizo menos de 90 segundos. ¡Guau! Ya me hiciste... Entonces, si hay una fija, aquí el análisis americano no escribe para nada, no le pegamos a nada. Métanle al over de Reba McIntyre en el libro del Super Bowl. No pasa de los 83 segundos. ¿Crees que le agregue 7 segundos de puro tocar guitarra? Yo digo que va a estar apurada. Ya no quiero estar cargando y voy a cantar más rápido. Esta morra ya no es tan famosa, güey. O sea, ya pasó su... Ya está ruquilla, güey. Entonces, le va a meter más ganas. ¡Claro, güey! Es cuando quieres hacer tu reaparición, güey. No piensas en eso. Tienes que hacer tu reaparición ante el público, ante el Super Bowl, ante 200 millones de fans, 200 millones de Swifties, güey. Ante 200 millones de seguidores de los Niners y los Chiefs, güey. Es over, güey. A ver, pues a ver qué puso la gente. Vamos a ver qué puso la gente. Solo te ha visto así emocionado cuando hablabas de comida. Ander, 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 Ander. Ay, puro pichón se fue con Ander, güey. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Por cierto, Rafael Barragán, fiel ciudad del programa, hermano, es el fan de la semana. Gracias, estimado. La mayoría fue con... Está parejón, ¿no? Bueno, la mayoría fue con Ander. En el over nos fuimos un servidor. Piña, Emilio, Bildo y Rafael Barragán. Es que yo sí me fui con sus apariciones previas. Yo también. A Capel. Ahora sí, vamos con un poquito de fútbol americano de verdad. O medio de verdad. Patrick Mahomes, la línea de intentos de pase está en 37 y medio. Martín Francisco. Fui con las bajas porque creo que van a apoyarse en el juego terrestre. Ok. Yo igual. O sea, juego de pocos puntos por el juego terrestre porque cuando tenemos que completar pases, son casos muy puntuales, ¿no? Completamos primero y diez. No están... Son intentos, ¿no? Sí, intentos. O sea, Mahomes que te completa 30 pases de 35 que intente, ¿no? Falla muy poco. Y pues sí, eso más que nada. O sea, si son las altas de ese intento de pases es que van perdiendo y que tienen que hacer un chorre de puntos y todas mis apuestas van a valer madre. Exacto. Pero pues sí, yo no creo que vaya a pasar. Claro que puede pasar, puede pasar todo. Es el perro Super Bowl, es la NFL. Martín, ¿tú sientes que contra Baltimore iban perdiendo y sentían que te iba a valer madre? Los chips. No. Yo ahí te diría, sin ver el dato, que tiró menos intentos. ¿Sabes cuántos tiró? 34. 39, güey. A la pide. Contra Búfalo no lo rebasó. Pero no podían correr, no podían correr tan concha. Contra Búfalo no lo rebasó. Y contra Búfalo te diría que tiró más pases. Ajá. Contra Miami sí lo rebasó, güey. Ahí también siento que... Y quedó 26-7, güey. O 26 o algo así, güey. O sea, ahora, en Super Bowls pasados, por ejemplo, ese que tuvo contra Brady, que fue lo que dices tú, güey, ahí tiró 49 veces la pelota, güey. Cuando perdió contra Joe Burrell en el campeonato de conferencia americana, lanzó 39 veces la pelota. En el Super Bowl que tuvo contra los Niners ese pasado, tiró más de 37 y medio. ¿Sabes cuánto promedió por partido Patrick Mahomes esa temporada en intentos de pase? 39. 37. 37.3, vamos. Sí, con su madre. Punta línea, güey. Ahora. Pues 37.3 es menos que 37.5. De acuerdo. Sin embargo, Jared Goff contra estos Niners, con todo lo que estuvo arriba, con todo lo que en realidad estuvieron en control del partido, tiró 41 veces la pelota, güey. Y eso que corrieron un balón, y eso, corrieron un montón, y eso que ese partido se definió por lo mucho que corrió la pelota el equipo de los Lions, güey. Y aún así, 41 veces tiró la pelota Jared Goff. Jordan Love la lanzó únicamente 34 veces, pero ese era su promedio. En temporada regular, Jordan Love tiró lo mismo contra los Niners, que es lo que tiró en temporada regular en promedio. Entonces, Mahomes va a tirar lo mismo que tiró en temporada regular, 37 exactos. Vámonos con las altas, vamos a decir, caballeros. Se ve, 30 de 37 para 279 yardas. 30 de 37, no está descabellado. Me preocupa que estoy coincidiendo con Diego en todos los picks, güey. El amo, el imán del sótano. Ahí lo tiene, vamos a ver qué es el resto de la gente en esta apuesta. Ok, la mayoría fue con Under, los que fuimos con Lover, los de arriba. Jorge, Kevin, Chuy, Richie y nuestro fan de la semana, Rafa Barragán. Siguiente bono, vamos a dar un bono más. Siguiente bono. Vamos a dar varios bonos más, pero es el siguiente. Atención. ¿Cuál es el segundo nombre de Andy Reid? Uf. A la madre. Segundo nombre de Andy Reid. A ver quién te queda más rápido. Ese es de búsqueda, ese es de búsqueda, ese es de googlear. Estamos dando bonos, mi estimado Osvaldo Vásquez. Estamos dándolo. La raza. Están unos como que están adivinando. Claro, no saben. Ahí está Hachi. ¿Qué puso? Walter. Correcto, Hachi. Correcto, la respuesta correcta es Walter. Es Andrew, Walter, Reed. No, Diego puso a alguien. Órale. Jefferson. Sí, chingues a madre. Oye, estás ahí, güey. Si pega, qué chingo, güey. No pasa nada. Diego. Oye, estamos aquí. ¿Cuál es el segundo nombre de Josh Allen? Segundo nombre de Josh Allen también. No tiene. Yo me sé el de Tom Brady. Ese no cuenta. De Dak. ¿Cuál es el segundo nombre de Joshua Allen? Mano, Dak es segundo nombre. Sí, ¿no? Es Rain Dakota. Joder. Uy, ahora no está la siguiente. A ver. Abraham Fragoso dijo Patrick. Es correcto. ¿Fue el primero? Pero eso lo dijeron. Puedo ver. La respuesta correcta es Patrick. El segundo nombre de Joshua es Joshua Patrick Allen. El segundo nombre de Josh Allen. ¿Ese también es con bono? Ese va a bono. Fuera de cura. No, sí, ese es bono. Sí viene bono también. A ver, ya estamos aquí. ¿Cuál es el segundo nombre de? O sea, el nombre de verdad. No. Está bien, cabrón. El segundo nombre de Martín. El tuyo, el tuyo. Creo que nunca lo hemos dicho. Siempre lo decimos, pendejo. ¿Ah, sí? Sí. Siempre lo decimos, güey. Vamos a ver quién sabe qué es su segundo nombre, güey. Esa no la pueden googlear. Guau, ya latinaron, güey. Mateo Hernández le pegó y si no, Albert Wayne. Es todo. ¿Cuándo lo dices en la introducción? Sí, claro. Ídolo de multitudes, ídolo de afición, el maestro Martín Francisco Garza. Mónica pusieron. ¿Qué? Mónica. Mónica. Mónica Galín. Martín, Mónica. Ese es mi alter ego. Mónica Garza. El... Ok, siguiente pick, mi señor Martín. Recepciones de Rasheed Rice. Rasheed Rice tiene recepciones en 6.5. ¿Te gusta el over o te gusta el under? Las bajas. Ok. Porque siento que... La verdad es que sí va a acaparar las recepciones. Ok. Digo, Lordi. Pues vamos a cubrirnos, ¿no? Aquí ya no puedo irme full con una idea. Entonces, me fui con el under de intentos. Pero si llega a ser over, se van a repartir esos intentos en recepciones para Kelsey, para Rasheed Rice, para quien tú quieras. Entonces, aquí me fui con el over. Fíjate que Rasheed Rice es un dato... Es algo curioso, güey. Lo estaba revisando hoy en la mañana. Por ejemplo, en esos partidos de playoff, en el primero contra Miami, fue el vato que tuvo más targets y más recepciones en el partido, güey. Fue el vato más buscado, Rasheed Rice. Contra Búfalo fue el segundo y contra Baltimore fue el segundo, detrás de Travis Kelsey. O sea, ya es evidente que Rasheed Rice es la opción dos natural, obvia, clarísima, de Patrick Mahomes. Pero si tú ves un número de la temporada y dices, bueno, vamos a ver cuántas veces rebasó la cifra los seis y medio, güey. Si dices, la mayoría de la temporada, en las mayores ocasiones, no rebasó, güey. Pero te das cuenta en las que sí lo rebasó, güey. Y todos fueron de la semana 11 en adelante, güey. La semana 12 en adelante. O sea, recientemente estuvo rebasando esta cifra de los seis y medio. Y contra Búfalo nomás no la rebasó porque Kelsey ahí sí se llevó todos los targets porque no tenían linebackers. Y ahora te enfrentas probablemente al mejor linebacker en cobertura que es Fred Warner. Así que hay que repartir que eso. La semana pasada, la semana pasada, Detroit, pues tiene también un súper receptor alfa que es a Monroe St. Brown y también en Sam Laporta, güey. Y ambos contra San Francisco rebasaron esta cifra, güey. Ambos tuvieron más de 6.5. O sea, sí cabe este universo donde ambos tengan más de 6.5. Ahora, yo creo que Tres Kelsey va a tener más. Las líneas en Play Do It te permiten meter tanto para Tres Kelsey como Rashid Rice en 6.5. Si yo tendría que apostar una, me iría por Tres Kelsey, güey. Porque te ofrecen lo mismo y a Tres Kelsey lo buscan claramente mucho más. Me voy con Travis, independientemente del plan de juego. Pero para esta puntualmente, esta también me gusta el over. ¿Qué ronda fue seleccionado Rashid Rice? ¿Segunda ronda? ¿Tercera? No estoy seguro. Vamos a ver qué dijo. Ah, pero no, esa es la pregunta. Esa es la respuesta. Ah, bueno. Para el siguiente bono, ¿qué ronda fue Rashid Rice? Tú ya viste cuál, ¿no, Diego? Sí. Ok, perfecto. Deberto el que responda cuál va a ser la ronda que fue tomada Rashid Rice. Vamos a ver qué puso el resto de la gente. Ok, la mayoría se fue con el... Ahí está. Ok, ok. Oh, la madre. Dejen de mandar cosas. Ok, ya contestó alguien segunda, pero no sé quién fue el primero. Creo que es Carlos Bernal. Carlos Bernal. Carlos Bernal. ¿Qué fue? ¿Segunda? Sí, segunda. Ok. Ahí tenemos en pantalla la mayoría fue con el under. Yo fui con el over. Después, nos quedan dos apuestas, mi estimado Martín. Dos apostotas. Dice... Este está ininteresante, güey. Yardas por tierra de Brock Birdy, güey. Yardas por tierra del número 13 de los 49ers. La línea está en 12.5. Te quitas y se inca. Sí. Sí, ¿verdad? Te quitas y la hacen sac. Hubo un Super Bowl donde no cubrió... El año pasado creo que fue Mahomes, ¿no? Ajá. No, el año pasado terminó en Hail Mary. Pues el de Tom Brady, ¿no? Tom Brady se incó contra... No, 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 no. El de Matthew Stafford. Matthew Stafford creo que fue, ¿no? No, me acuerdo de Mahomes, pero... No sé si fue en un partido en juego de playoff o algo así, pero Mahomes se inca y nos hizo el over por eso. Sí, qué triste, ¿no? Yo fui con las altas. O no terminó en Hail Mary el año pasado. Sí, terminó en Hail Mary el año pasado. Fue la última, última jugada ya. Sí. O era cuarta. No, fue la última jugada, güey. Bueno. Pero sí, 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 hay que enfocarnos en esto. ¿Qué dijo Martín? Yo fui con las altas porque es la nueva arma que descubrió que Brock Purdy tenía. Sí, o sea, si quieres salirte de extender, agregar algo más a la ofensiva, que es lo que ha marcado la diferencia de estos últimos dos partidos, es con sus piernas y contra una defensiva por aire de Kansas, que es lockdown, tienes que usar las piernas. Así que me gustan las altas. Fíjate que esta defensiva de Kansas City lo veníamos diciendo de que es muy buena cuando es tercera y larga, por lo general te va a hacer pedazos, cuando más te controla, güey. Sin embargo, lo decíamos, por tierra es vulnerable y es vulnerable tanto con los corredores naturales como contra los corebacks. Sus últimos partidos, Lamar Jackson fue el jugador de Baltimore que más yaras terrestres tuvo. Tuvo 54. Un partido antes, el jugador de Buffalo que más yaras terrestres tuvo fue Josh Allen con 72. Un partido antes, el segundo jugador con más yaras terrestres fue Tua Tango Veloa. Tua, güey. Tua, 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 Tua. Tua que es mucho menos atlético que Brock Purdy, güey. Tuvo 25 yardas. Y el último partido importante de los Chiefs en temporada regular fue contra Cincinnati. Ese partido estuvo cerrado. Y ese partido, Jake Browning, tuvo 32 yardas, güey. Ahora, nos vamos contra un Brock Purdy que tiene ahorita la línea en 12.5. Contra los Packers, tuvo 14. El pasado contra los Lions, tuvo 48. El vato, güey, es como cuando cuando Peter Parker, güey, se da cuenta que puede tirarte la araña y dice, a ver, me puedo hacer eso también, güey. A la madre, también puedo correr, güey. Y fue cuando se destapó y tuvo un montón de primeros y 10s contra los Lions. O sea, tenemos al Spider-Man Brock Purdy con su nuevo superpoder y va a tener al menos las yardas terrestres que porta en su jersey, al menos va a tener 13. Me encanta este over, güey. Es de los que más me gustan. O algo sabe el casino o están regalando dinero. Yo creo que están regalando. Así funciona siempre. Sí. Es costumbre. Es costumbre que Play Doe regalé dinero. Se te hace muy bajo, pues 12. Sí. Por eso me encanta, pero también me preocupa que me guste tanto porque pues así funciona. Le gusta, pero le asusta, vaya. Vamos a ver qué con el resto de la gente. Todos fuimos con Lover. Ah, vale madre. La vida no sirve para nada, güey. No nos va a importar. Pero la neta, si lo quieren meter en algún parlecillo, ese me gusta bastante. Ya saben que las recomendaciones de aquí son de cotorreo. Ustedes hagan lo que quieran con su dinero, sean responsables. No mames. Sobre todo las mías, ¿eh? Métan en lo contrario. Sí, no, no. Aquí no somos ni tipsters, ni mucho menos. Por último, mi estimado Martín, la última línea. Ah, vamos a dar todos nuestros picks y tenemos un parlecillo coqueto que me encanta para este Super Bowl. Me fui fuerte, Martín. Yo no le meto mucha lana, pero me fui fuerte para mí. Y ahí una lanilla que para mí es mucho para las apuestas. Incluí varias jugadas. Es un parlecillo soñador, coqueto. Lo voy a presentar ahorita después del break. Va a decidir si sales con números positivos esta temporada, ¿no? No, ya salí con números positivos. Apenas, pero sí, sí, sí. Sí, desde luego. Pensé que iba a salir con mucho más, la neta. Porque, no mames, veo esta madre todos los putos días y ni siquiera si la pego. Christian McCaffrey, 35 yardas y media por aire. 35 yardas y medias por aire, mi estimado Martín. Yo ahí fui con las altas. Ok. ¿Motivo? Sí se hace. La defensiva de Kansas City juega nombre a nombre, ¿no? Sí. Eso hace que queden espacios para el pase corto al cuello. Aquí con uno o dos que McCaffrey se pueda escapar, se hace. Diego Lourdes. Yo, pensando que es una línea bastante atractiva para los demás que piensan igual que Martín y que piensan que es opción premium por aire, pues hay demasiadas opciones por aire, ¿no? Entonces, solo hay tanto que puedas hacer y creo que a McCaffrey te lo vas a acabar por tierra porque es donde puedes abusar, puedes explotar el hueco que tiene la defensiva de los Chiefs. Claro, igual va a tener sus... ¿Cuánto es la línea? 33. 35 y medio. ¿35? Bueno, y me gusta más todavía. Yo la tenía en 33. Creo que sí va a tener más de 25 o algo así, pero igual creo que no va a superar la línea esta. El... Siguiente bono. Bono. ¿En qué universidad estudió Christian McCaffrey? Está fácil. Lo va a checar ahorita el productor. Vamos a ver quién le responde. Van a llegar todos en un segundo. Y se la damos. ¿Alguien contestó antes? David contestó antes, güey. Pero a ver, David, ¿ya había contestado? No. Ok. David, 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 Abisail, Abisail, Salinas, Quiroz. Siguiente bono. Siguiente bono. Antes de... ¿Por qué? UNAM. ¿Qué? UNAM. Tec de Monterrey. Hay gente que... No es mala apuesta. ¿Qué edad tiene Martín? Es interesante. ¿Qué edad tiene Martín Francisco Garza? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años lleva en este planeta? ¿Ya hace tu cumpleaños, no, Martín? Sí, el sábado. ¡Corre! O sea, ¿cuánta edad tiene ahorita? O cuánta... Ay, yo ni siquiera sé, eh. Están diciendo aquí 34, 36, 33, Ok, es que no sé quién es porque se... Tony BMX, ¿no? Tengo la edad de Cristo. Es Tony BMX, creo. Dos días más. La respuesta correcta es 33. Tony BMX 33. Es tu humilde grupo. Gracias a los que... Al que puso 21, denle un bono, por favor. Ok. ¡Arre, arre! Me parece bien. Al que puso 21, por buen pedo, por la buena vibra que tira al mundo, también un bono para ti, mi estimado Zahid. Te merezco un bono de mil pedos en Play Do It para que la apuestes en el Super Bowl. Ok. Christian McCaffrey. La línea está en 35.5. Yo creo que la clave, y no me canso de decirlo, para que San Francisco pueda tener un partido competitivo, inclusive puede llegar a ganar. Si San Francisco gana en cualquier formato, es porque Christian McCaffrey va a tener un gran día por tierra. Sin embargo, esta defensiva de Kansas City, por diseño, no permite jugadas explosivas, güey. O sea, perdón, por diseño, perdón, por diseño permite jugadas explosivas. Te va a permitir, te va a retar a que le ganes con pases largos, te va a retar a que le ganes con jugadas difíciles de completar. Contra Miami, Miami no le hizo un carajo. ¿Qué fue? Un pase profundo a Terry Hill, ni modo, nos anotaron, pero todo lo corto lo vamos a limitar. Contra Buffalo, oye, vimos a Stephon Dix como una que se le cae de las manos. También Trent Shirtfield, del otro receptor, tuvo un par que se le caen de las manos en pases profundos. Fuera de eso, todo el juego que estuvo haciendo Buffalo, pase corto, pase corto, pase corto, pero no podían avanzar. Contra Baltimore, contra Baltimore, lo que hizo, Baltimore dejó de correr porque pusieron un montón de hombres en la línea de scrimmage y dijo, a ver, si nos vas a vencer, véncenos con jugadas explosivas. Y Christian McCaffrey, por más Dios que sea, no te da esas jugadas explosivas por aire. O sea, te da jugadas, no le lanzan un pase profundo de 40 yardas. Claro que puede recibir un pase de pantalla y se pela 85 yardas. Claro que lo puede hacer, pero en general, los Chiefs, los Chiefs se enfocan mucho en detener el juego sencillo, el juego corto. Ven nada más el caso, por ejemplo, ahorita en los playoffs, James Cook, que en temporada regular en el partido contra los Chiefs, cuando el Buffalo ganó, fue el jugador que más recepciones tuvo, más atrapadas y más recepciones, tuvo 83 yardas. Ahora en playoffs, con este Kansas City que está revolucionando los playoffs, únicamente tuvo 21 yardas por aire. Después Miami, el corredor que más yardas por aire tuvo en temporada regular fue Jeff Wilson, que tuvo 32. Ahora en playoffs, el que más tuvo fue Achen con 21 yardas. Gus Edwards la semana pasada, que por tierra estaba funcionando bien, pero por aire, únicamente tuvo 16 yardas. O sea, veo un equipo de Kansas City que va a obligar a Brock Purdy a vencerlo con pasos profundos y en conceptos profundos, Christian McCaffrey, por lo general, no tiene un rol tan significativo. Por ese motivo, me gustan las bajas de Christian McCaffrey por aire. Bien. Está alto 33 para un corredor. 35. Vamos a ver qué dijo la raza. La mayoría fue con el over. Me gusta, me gusta. Fuimos con el under, un servidor, Julián, Chuy, Diego y el fan de la semana, Rafael Barragán. ¿Qué? 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 Dejemos de ver este show, vamos a ver el juego. ¿Cómo está encima? No, no, no. ¿Cómo que? No, no, no. ¿Cuánto, güey? Pero... Tú no tienes nada que hacer. Nada. Pero lo que sea, la única cantidad de... Pero lo que la gente no ha visto es quitándole la bola.